... Regresa el buque oceanográfico Hesperides a su base de Cartagena... ...tras siete meses en la Antártida. Ahora el objetivo es analizar las muestras recogidas... ...que contribuirán al estudio del cambio climático. Poco a poco, quizás demasiado despacio... ...llegar al buque Hesperides a su base de Cartagena. Sí, lo estamos viendo. Ya lo he visto. Darle un abrazo y un beso. Han sido siete meses navegando entre los fríos hielos de la Antártida... ...familiares que hoy esperaban un momento... ...en el que por fin las distancias se han acortado. A Cartagena para venir a buscarle, sí. Después de siete meses creo que merece la pena. Mucho tiempo sin ver a los suyos y en algunos casos... ...sin conocer la semilla que dejaron en tierra. No la conozco. Ahora ya sí, ahora ya lo conozco. La llegada del Hesperides es un momento de alegría, de reencuentro... ...y de muchas emociones. Un abrazo muy grande. Oh, es que lo hemos echado mucho de menos, muchísimo. Ha sido mucho tiempo, demasiado. Cuando ya te va quedando poco para llegar a casa... ...esas semanitas ya se hacen más largas... ...y ya hoy es el día, la mejor recompensa que uno tiene. Incluso, de evaluar el estado de salud de la tripulación. Que está buen oro, está muy buen oro. Está muy buen oro. También es el instante de repasar el trabajo hecho... ...de evaluar la misión llevada a cabo que tenía como objetivo cumplir... ...con nueve grandes objetivos científicos relacionados con el cambio climático. Pues la verdad es que la campaña ha sido una campaña muy intensa... ...pero ha sido un auténtico éxito de campaña. Venimos con todos los objetivos cumplidos. Estas expediciones del Hesperides están contribuyendo... ...a la mejora del conocimiento científico. Las series de datos sobre la evolución de la temperatura... ...en el continente antártico están aportando pruebas... ...a la comunidad científica internacional... ...de que estamos frente a una situación... ...de cambio del clima en el planeta. Realmente la aportación de la ciencia española son... ...las grandes series de datos históricos... ...que España lleva levantando desde hace más de 30 años... ...donde realmente sí se puede ver esa evolución... ...esa tendencia y buscar soluciones. Ahora comienza el otro trabajo, el que no se ve... ...el Hesperides vaciará toda su carga de muestras recogidas... ...durante su misión para el estudio de los investigadores. Termina una aventura... ...pero en el espíritu de estos marineros... ...ya están con la mente puesta en la siguiente misión. Si nos dejan, si nos dejan, que hay que preparar para la siguiente. Esa llegará en noviembre de este año... ...será la número 25 del Hesperides.